La final de la zona norte se encuentra hasta el momento dos juegos a cero a favor de los sultanes de Monterrey quienes aprovecharon la localía y en par de partidos idénticos consiguieron victorias de tres carreras a cero Para el sábado los fantasmas grises aprovecharon los descuidos del norteamericano Barry Enright y al cierre de la segunda Alex Valdés Timbrola de la Quiniela gracias al sencillo de Chris Robertson y en la parte baja del cuarto rollo los locales pusieron la del seguro Agustín Murillo con cuadrangular de dos carreras le daba el apoyo necesario a Edgar González quien junto a dos lanzadores más terminaron por blanquear a los sorprendentes toros de Tijuana Tres carreras por cero ganaron los sultanes para poner la serie uno por cero a favor del líder de la zona norte Para el domingo el duelo de pelota tuvo que ser suspendido por lluvia Valdés llegó al Palacio Sultana en la cuarta entrada en un partido que Monterrey ganaba una carrera a cero El duelo tuvo que reanudarse hasta este lunes por la tarde Teniendo el mismo resultado que el primer partido Tres a cero ganaron los dirigidos por Félix Fermín Las carreras fueron obra de Zoilo Almonte al cierre de la segunda y de Agustín Murillo quien conectó su segundo cuadrangular de la post temporada en la sexta baja con Almonte en los senderos Mario González acudicó el triunfo con tres entradas y dos tercios de trabajo Miguel Peña fue derrotado con dos episodios lanzados y una carrera en contra La serie se reanudará en Tijuana este martes donde los toros buscarán emparejar la misma ya en el Estadio Gasmar Informo para MMM Deportes, Pablo Vázquez